Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy estoy demasiado feliz, ¿por qué? Porque tenemos otro video de piscina El helado Pensé que iba a estar más fría, pero no Yo no sé si tengo algo en los bolsillos, ¿eh? Ah, no El video de hoy se trata de que vamos a hacer saltos Pero no cualquier tipo de saltos O sea, quiero que ustedes sepan que vamos a hacer saltos extremos Pero hay algo que no les conté Los saltos los vamos a hacer desde el trampolín Acá tenemos un trampolín Que huy, allá hay, miren lo que es Vamos a correr este trampolín a la pileta Y vamos a hacer saltos extremos Para eso estoy acompañado de Vení, 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 vení Saltá, saltá con toda ¿Qué? ¿Estás listo para pegar esos saltos? Estoy listo, pero no va a ser peligroso, ¿no? Así ya ¿Quién está ahí atrás? Acá atrás también tenemos a Fede A mí me da mucho miedo, así que yo no me voy a tirar Fala, todos queremos que Asbel se tire Yo creo que en este momento todos comenten Asbel se va a tirar a la pileta Eso tienen que comentar Sí, yo veo que la gente deja muchos comentarios Prometo que hago el video más extremo, es más Ok, y se escucha, escucha Si este video llega a 10.000 comentarios de Asbel se mete a la pileta Tienen que comentar eso Vamos a tirarlo, ¿ok? Si te comenten eso, yo me meto Ah, ok O si no te tiramos, así que todos van a comentar La primera cosa que vamos a hacer va a ser llevar nuestro trampolín a la pileta, a la piscina Así que ¿Cómo la vamos a llevar? Uff, ¿está liviana o está pesada? A ver Está pesada, no, está pesada Pero hay que hacer fuerza, vamos Tú puedes Ahí está Ah, pero ¿dónde lo van a poner? De aquel lado Sí, adentro no No, adentro no Ah, te odio No Nunca hay que confiar en tus amigos Nunca confíes ni en tu sombra Ok, creo que ya tenemos listo nuestro trampolín para empezar a hacer estos saltos extremos El primer salto va a ser el salto básico Ya, pero ¿quién lo va a hacer? Hay que hacer piedra, papel o tijera Ok, ¿quién empieza? O decido yo No ¿Decido yo? Ok Piedra, papel o tijera Ah Bueno, voy a dar mi primer salto Pero no le tocaba a Kevin Le tocaba a Kevin Ah, no pensé que el que ganaba lo hacía No, no, lo hacés vos No, pero así mejor Mejor Así ganaste vos De arriba, perdiste Vamos Kevin, dale 3, 2, 1 Lleva, 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 lleva Stop Alejo Hay mucha gente que no se ha suscrito a este canal Tienen que darle ahí al botón de suscribirse Vamos a hacer un juego Antes de que salte Kevin Todo el mundo tiene que suscribirse al canal Todo el mundo lo que no le dio click Al botón ese de suscribirse Al botón rojo Tienen que apretarlo Y darle like a este video Ahora mismo, antes de que salte Kevin, ok Antes de que salte Vamos a contar hasta 5 Dale 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, ahora yo voy a dar mi salto Mi primer salto mortal Desde la cama lástica Vamos a ver si lo lograré 3, 2, 1 Siento que este salto fue muy malo Bueno, vamos a hacer algo No, ahora yo les voy a comenzar a poner los retos No, no, no No, no, voy yo No, vamos a caer arriba del helado No Kevin ¿Qué? ¿Estás preparado? Viene un reto extremo ¿Cuál? Es caer de panza Caer de plancha Sí Pa, exacto Espera, voy a ir a rescatar el inflable Vamos, dale Ok, Kevin, vamos 1, 2, 3 No, como quedaste rojo Es tu turno, Alejo No, yo no voy a hacer ese Sí, lo tienes que hacer No, lo tienes que hacer Lo tienes que hacer Tienes que cumplir los retos Para ganar Vamos a ver al final de este video Quien gana Te quedaste la mayor cantidad de saltos Y toda la gente va a decidir Quédense hasta el final de este video Para ver todos los saltos Ok, Alejo Vamos con tu salto de panza 3, 2, 1 No, casi te matas Te ibas a pegar acá No, quedé de vuelta Lo hice bien No, lo hiciste mal Eso fue un clavado Yo sé que los siloistas Van a decir que lo hice bien Siguiente reto ¿Cuál va a ser? ¿El helado? Para mí una bomba Y cada la bomba más grande Y salga más agua Gana Ok, una bomba altísima Pero tiene que ser una bomba Pasa bomba, eh Perfecto 1 2 3 Vamos ¿Qué vas a hacer? No quiero empujarme No, no hagas trampa Basta, quedás ahí Te vas atrás Atrás Acá Atrás Fuera Va 3 2 1 Va Bomba Esa bomba no sacó agua No salió agua Nada No salió agua, te juro A ver, no creo que está en la bomba de Kevin ahora 1 2 3 Esa Eso es una bomba Ustedes son unos mentirosos que se aprovechan que yo no veo como está mi bomba Entonces mienten Pero después voy a ver cuando edite el video, vas a ver que sí se me fue la bomba Cállese señor perdedor Bueno, vamos a ver el siguiente reto El siguiente reto va a ser saltar arriba de Pepe y después ir por Marta y después tener que salir de la pineta, ok? Siento que alguien se va a matar en este reto Marta Listo Hay que caer arriba de Pepe y después ir por Marta Se va a matar este chico Se va a matar Hasta acá llega el video El que lo hace en menor tiempo va a ser el ganador, ok? En menor tiempo En menor tiempo No, 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 dejalos ahí No, no tienen que ir más ahí Chabón Dale, va Correte, correte de ahí No, pero te corres de ahí Te corres de ahí Yo te lo tengo ahí Adiós No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver Dale, ahí va Tres, dos, uno Ah Oh Oh Está con respecto Loquito Ah 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 No Ah Oh Listo Tiempo record Gane Bueno, ahora lo tenés que hacer vos Vamos a ver si lo hace menos tiempo Ok, hacelo ¡Jajaja! ¿Qué tal no me lo tiró? Dale ¡Tres! Deja la trampa lejos ¡Uno! ¡Va! ¡Súbete! ¡Cállate arriba! ¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí! ¡Cállate! ¡Cállate! Yo caí arriba ¿Cállate arriba de él? ¿Después me caí? Ya sé, el próximo salto va a ser Caer arriba de un inflable Hay que elegir a tu mascota O sea, no tienes que decir a qué mascota vas a elegir Sino que en el momento En el momento de la pelea vos decidís Y ahí hay que luchar Por salvar La Humanidad Tu sable de Star Wars Kevin Toma mi contrincante Tu sable de luz Vamos El mundo se prepara para ver esta hermosa Gran lucha Por un lado Kevin Elegirá a elegir Bueno Vamos a empezar A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Mano! 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 El.... Tu camp... Volvío Loretta U Range Sube a sus armas Le roba ¡ton más cosas! Y la final Un no El ganador es Kevin Si quieren que me meta la pileta Las personas tienen que comentar Asbel tiene que meterse a la piscina Bueno Alejo, ¿estás cansado? Estoy muerto ¿Estás muerto? Ok, te tengo un reto final ¿Estás preparado? Ok, pero para este reto necesitan condiciones físicas Vamos a hacer una serie de ejercicios Para comprobar que están aptos Lo primero que van a hacer va a ser seguido Van a ser 10 squats seguido de 10 flexiones de pecho Vamos 1, 2, 3, bajen Alejo, ¿por qué siempre haces trampa? Yo creo que Alejo no tiene condiciones físicas Va a perder el reto El reto es el siguiente ¿Estás preparado? Estoy muy preparado ¿Estás preparado? Siempre, así Tienen que montarse en el trampolín Tienen que dar una vuelta mortal O una estrella Y caer en la pileta Yo me animo Enséñale la estrella Enséñale la estrella La estrella es así Es la medialuna Eso Así Y caer en la pileta Y caer en la pileta Mirá esto, mirá esto Ahí va Y ca... Oh, se mató No, bueno, el mortal no Está bien La medialuna Vamos a hacer piruetas ahora Pero sin el trampolín Porque con el trampolín Esto se puede poner un poco peligroso Ahora sí 1, 2, 3 ¡A la voz! ¡A la voz, Kevin! 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vale! Chicos, acuérdense de comentar a Asbel a la pileta Todos comenten que Asbel se tira a la pileta Si lo tiramos Si no se quiere tirarla Hacemos una broma Y cuando menos te lo esperes Vas a volar a la pileta Y te vas a mojar todo Así que hasta acá llegó el video de hoy Acuérdense que las redes sociales de nosotros Van a estar todas abajo Vayan y síganos Nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Chau!